¡Que pase la desgraciada! ¡Hola! Llegó la doctora Petris, la licenciada, la secretaria, la guarever. Cuando estaba en mi vivo la hice, amigas, me miraba aquí, mira, muy sentadita yo. Así estaba. Como quisiera una licenciada, una secretaria, una doctora, consultando a mis pacientes, hablando con mis clientes, como toda una abogada, pero no yo era. ¡Que pase la desgraciada! Bueno, pues, amigas, es que la belleza cuesta mañana, no sé cómo amanezca de peinadita, tal vez duerma sentadita, no siempre va a andar bella, ¿ok? Pero gracias por todos sus piropos, ¿ok? Buenas noches.